Música 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 y y y y y y y ¿Qué es el cliente tan bueno? ¡Eso! Yo sé que no sé si realmente han mandado los cinco, los treinta horas de Corea y se me dificulta a mí también y es de andar ahí de otra que busco entonces se ve la anda enamorando dice, a ver cuál A mí se ve la anda enamorando ¿No? No, no, no Mi tigera dice No, por ahí andamos igual Siempre raspados pero aquí, aquí, al patrón Siempre igual Si estuviera ahí, pero ya Cierre, Cierre Cierre, Cierre Y la mañana entra a la morada porque se hace la tacha y se va a bajar y todo eso ¿Qué? Si baila el calor Sí, háblame Estoy dando hoy y el gato de control hoy ¿El gato de Andorra? Con el gato de Andorra ¿Cierto? Es el gato de Andorra ¿Estamos solitos? ¿Aquí es un boludo? ¿Eso es un boludo? ¿En la boca? ¿Eso es un boludo? No le olvides a su live, miren, va a estar diciendo conectado. No le olvides a su live, miren, va a estar diciendo conectado. No le olvides a su live, miren, va a estar en control ahí. No le olvides a su live, miren, va a estar conectado. A mí no me queda el chance, me queda el juego del en vivo. Yo creo que antes de eso rompía todas estas pistas aquí. No subía hasta abrir los palos a bailar. Pero ahorita que me mando acá en este en vivo ya no puedo ni quiera tomar algo. Dice, Marvin César, saluda a todos los otros. El tercero iba a decir que vayan a cambiar billetes. El tercero iba a decir que la cosa es que no sé si realmente no es el dinero. Esa es la cosa. Hasta mañana entonces es coreano porque... Aunque tuviera este... Hasta mañana entonces es algo por lo cual estaba en einfach. No pudiendo 1948... No podías deentar. Vamos, muchas gracias. Buenas tardes, bendiciones de este luche... ... icono para de... Miren, ¿cuánto tiempo baila usted? No me da hecho el señor. Algo justo. El señor, sí. Pero mire, ¿baila bien? Bien bonito. No, pues mi hermano me enseñó. Mi hermano ya está... Ya murió, pero él me enseñó. Éramos gente en Sancocho. Ah, son bailarines en Sancocho. Miren, coreano, fue para... No, 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 no. No, 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 no. ¿La tarea es el estilo mexicano? También. Bienvenido. Eh, saludos, Chino Nelson. Eh, saludos. Saludos, Chino Nelson, saludos. Eh, se llama Balmore. Balmore se llama. Aquí le pusieron ya a todos los niñitos le pidieron. Ay, es ex bailarín del Sancocho. ¿Ah, él? Sí. ¿Cómo es lo que llaman? Balmore. Balmore. Ah, bueno, Balmore. Ah, bueno. Pero es el hermano gemelo de Joselito. ¿Ese es Joselito? Sí. El Pirurri 2. Cabal. El Pirurri 2. No, pero tiene su baile, ¿eh? ¿Se mueve a mal que Joselito? Sí. Ex Sancocho. Ahí estamos.